no tal vez negra un color más claro como tengo una rayada que creo que le normal pues sí a menos que tuviera una larga ven ahí si ve que eso se admirara el chelito porque dijera no me esperaba que tuviera otras cosas con lo que sale si me entiende pero ya no han chocando para 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 mamá no no va a usar el vestido ya mira dónde va la llena sucia polvo sabe todo por favor ya el vestido ella hay gente hoy sí este braque ves y verá que cuando lo vieron grabando no anduvieron el pastel y todo eso es que si está bonito fíjese y el pastel sabe gracias a quién es sabe usted no sabe yo no voy a carlos y pichaca este puy ya primero la primera hora de 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 orlando como no si yo soy yo no sé cómo vuelen todos ustedes pero por primera vez ha echado la primera vez mire qué bonito así de bonito mire buenas mire mis 15 años de estelita sabe lo que le dije a lo dali que chivo fuera que se llevara ese recuerdo la cual 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 la tela de aquella cosita a la redondita ajá qué bonito lo puede comprar pero yo si no te yo soy Vitor si le trajo ah en serio ay yo pensé que era parte de la decoración yo también yo también que no hizo yo soy Vitor lo trajo pero si mira bonito sí ay hola hola a mí me dio y aquello y aquello todo me gusta a mí para comer todo pero eso no las semillas que trajo qué rico esto es de un suscriptor dicen lo del polado es de la madera así aquí en el chucho es un recordito pero está chivo me gustó yo pensé que era parte de la decoración sí sí porque es un suscriptor hola un suscriptor dice que la trajo creo que estaba bonito vaya y luego venimos acá mire 15 esto me gusta a mí de toda la fiesta tiene que estar y luego tenemos el pastelazo y a happy 15 estela 15 del 4 2023 y luego ya happy birthday y luego aquí el pastel y luego está la decoración mire que bonito para tomarse las fotos las copas elegantes ya me viene el brindis ay que elegante mira yo así moviéndome con esto ya ha salido alguna vez unos 15 años primera vez pero bueno estaba aquí en sabor todavía el tronco el tronco el tronco te estaba acabando mira ya le va a inyectar veneno a la panada mentira este vegetal decir algo es que dicen que las más pomaditas se acaban siempre cuando estaba la jessica no acabamos ahora llegaste a sustituirla a la suplente no está bonita la verdad que me gusta la decoración no 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 vos no estás ahí como haciendo el lunarcito camila decoración por lo mismo si la chica que ella pero este consejo de son de tiki verdad prestado pero si fallaron ahí en mantelito hay que también esa de nosotros si está la avi la puso con no sé quién que desorden ya la vamos allá aún está la avi no sé no es que dijo que tenía otros 15 años ahora una fiesta o algo si la verdad si mira que el bicho como está anda la camisa y chistín como que nada anda ay ay oígale mi joel yo le dije y dice que no te vas a salir enamorando de joelito si ya está ya está papá yo veo que cuando ella quería salir en esto no tenía pareja y dijo yo quiero salir yo quiero salir va entonces le buscamos a un bicho le buscamos a otro y a otra no no yo con joel quiero salir yo con joel quiero salir si no es con joel no salgo con nadie imagínese pero pero chabuelito te queda bien bueno le dije que golen a la compañía este porque él sí me llega acá y me querían el primito de esta siempre a Nelson no me quito a quedar a la cintura le iba a quedar imagínese con los tacones nada porque podíamos cambiar la norma con él la norma con él mire la norma con tacones y nunca crece la avi lo va a hacer eso no sé a qué hora tengo que más ratito este bicha va que voy a quedar aburrido 15 años no va a querer estos 15 años va si querés si te convence a la Jessica que salga de acompañar entre tus 15 te lo hacemos si es difícil es difícil estar conmigo antes me gusta salir de eso si es muy difícil ella para comenzar el otro mes después si el otro mes en mayo pero lo podemos hacer por ahí por junio julio el otro mes el otro mes está el viaje a Europa si si ajá el viaje a Europa no pero ella los quiere hasta en septiembre dice cuando cumple 17 lo pago bien Jessica pero el primer día porque todavía hay tiempo quiere que se le haya salido bien Jessica cuando te celebramos lo tuyo cuando ya teníamos la fecha y todo y se le ocurre que la rajen como dos días antes de la fiesta ya teníamos todo y que va para el cumpleaños rajada el apéndice imagínese si pero está bien 15 años una sola vez en la vida no importa no no se le ha mandado circular con ventiladores limpia este hijo el sudor con una toallita no hombre a ver la corbata para la corbata ahí está una en el ropero de aquí donde están los hinchos no en el otro en el otro una rayadita la quinceañera no sé la verdad pero la podemos recibir así con un pasillo de honor pero tenemos que llamarlo no y es solo para el video pues para presentarla no ahorita no porque hasta que ya ella venga caminando aquí allá va a ir a salir entonces vamos a esperar el pasillo por ahí hay ventiladores pero ya hay gente va por lo menos ya se mira nunca salió en quince años desde que vos estabas aquí no habíamos celebrado quince años no lo habíamos ido a unos quince años vaya mire si nos paramos aquí mire 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 hoy si ya tiene como planta de quince años le dije a chugar de mover aquellas luces se acuerdan que las tenía todas coloricas verdad le dije yo mira chugar aquella pared blanca dale color y aquella cortina también dale color así que le dije dale vuelta aquellas luces para allá y ya vas a ver que bonito se va a ver mire y si hubiera puesto dos luces ahí para que el color color y allá otras dos se hubiera visto más chivo si aquí estaban para el suelo estaban apuntando y si le hubiera puesto las cuatro ya hubiera quedado bien original pero la verdad que hay una también que enfoca como mujeres así si ya le dije que lo quité le dije que lo quité que lo quité ahora porque es este pero está apagado hasta la hora del baile que lo va a encender porque también ese miraba raro y todo va entonces si nos paramos aquí mire ya se ve esto le falta encenderla no hija la vas a arruinar el video y luego mire con las capullitos miren que bonita la va a los niños y seguimos viendo para acá y ahí está pero esto si lo arruino Dios mío qué barbaridad si supieras que la bajaron de modelo la que maquillan a la Angie modelo como de modelo de manos de modelo de maquillaje es que es por los grandes ojos le voy a explicar la muchacha dijo prueba y error dijo entonces vamos a ganar esta ay que fue la primera como nadie quería bajar a la hora que era dijimos la Angie mandemos de ya no esperada pase pues ya está bien linda el mundo dijo el vestido la arruinada y los bajas lo más caete pues bichada mira quien está allá se emociona rápido esta vista si no te conformas te vas si 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 papá bichos están tomando fotos que onda pues vaya entonces ya casi viene la quinceañera ya está lista las los acompañantes que bonito me gusta el color del vestido como combina con los hombres a ver quien me decía que nos iban a ver bien no yo estoy hablando de los colores los colores los colores segura no te gana y ahora y ahora que ya lo ve con los vestidos ahora que ya ve el conjunto es que esa esa y le iba a sacar marlon pero marlon no lo quiso dar las que tenía que hacer así que una historia muy larga poquito 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 no es que tenemos que tener la típica deje ya porfa cualquier cosa y concéntrese aquí porfa si deje escribirle cartas de amor a la bella ya tiene ya tiene ya tiene ya tiene tícula así